Sin duda alguna que uno de los referentes del regional mexicano, es la voz inigualable de Tony Meléndez, y la cual ha pasado a ganarse el cariño de los fanáticos, al conservar una carrera de más de dos décadas, fungiendo como intérprete e imagen principal del conjunto primavera. Pero más allá de todos los reflectores que ha acumulado como músico, este mismo también guarda otra personalidad más, y es que en otro ámbito en el que ha figurado sin duda que ha sido como servidor público, y ya se ha ganado una importante carrera en este rumbo, hablando más específicamente en el estado de Chihuahua, donde ya tuvo la oportunidad de desempeñarse como diputado, de 2015 a 2018, por parte del Partido Revolucionario Institucional, y en donde contaría con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos. Por supuesto dicho periodo, ya ya varios años de aquel suceso, en su momento fue blanco de muchas opiniones, aunque el auge que tenían las redes sociales, aún no tenían el peso que actualmente tienen, por lo que aquel primer mandato del cantante hasta la fecha muchos fanáticos lo desconocen, pero ahora el intérprete nuevamente ha vuelto a incursionar en este rumbo, y la división de opiniones entre el público no ha parado, haya iniciar formalmente su campaña, como aspirante por la coalición Fuerza y Corazón, y en donde ya se le pudo ver brindar algunas entrevistas, y hasta interpretar algunos éxitos que echan su voz, junto a Conjunto Primavera. Dicha situación por supuesto que para los seguidores del cantante, no ha caído nada bien, y muchos han asegurado que dejarán de consumir su música, aunque otros han criticado esta personalidad de todo, sobre todo por los colores de los partidos que encabeza, pero bueno habrá que ver cómo se desarrolla su campaña, y si el intérprete logra convencer a su público, pues ya anteriormente pudo demostrar que logró la aprobación de mucha gente, y sobre todo ya hablando más delimitadamente, de su estado chihuahua, donde ha podido desempeñar su papel como servidor público. Por otra parte aún se desconoce si planea seguir en la música, o si en caso de que resultara triunfador dejará los escenarios, pues el puesto que busca se entiende, que podría tener una mayor responsabilidad, y esto impediría ir a giras, a como las que he acostumbrado a hacer desde hace más de dos décadas, y es que en el periodo que estuvo para 2015, de alguna manera así pudo continuar su carrera como cantante, y sus actividades no se vieron afectadas, pues combinó ambas responsabilidades. Pero bueno cuéntame en los comentarios tu opinas, y si apoyarías al cantante en esta nueva faceta.